No me dan pena los burgueses vencidos Y cuando pienso que van a darme pena Aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños Pienso en mis largos días con mi piel prohibida Pienso en mis largos días No pase por favor, esto es un club La nómina está llena, no hay pies en el hotel El señor ha salido, se busca una muchacha Fraude en las elecciones, gran baile para ciego Cayó el premio mayor en Santa Clara Tómbola para huérfanos, el caballero está en París La señora Marquesa no recibe En fin Que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo Que carajo me pide usted que haga Además, pregúnteles Estoy seguro de que también Recuerda a mí Que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo La señora Marquesa no recibe